El páramo de Santurbán tiene el privilegio de contar con 457 especies de plantas y 293 especies de fauna. Dentro de estas especies se destacan los frailejones que están en riesgo de extinguirse por lo que son considerados especies endémicas. Podemos ver a los alrededores de este complejo lagunar, vemos un jardín de frailejones que hay frailejones de 1 centímetro, de 2, de 3, de 5, de 20, de 50 y hasta frailejones de 1 metro. Debemos tener en cuenta que este ecosistema es un ecosistema muy frágil, los procesos de restauración y de recuperación son muy lentos, entonces el hacer una intervención en esta zona o hacer una intervención en el páramo de Santurbán va a ser muy crítica para la vegetación, la fauna, la misma parte de hidrología, el mismo ciclo hidrológico se va a ver afectado. Al cortar la hoja de los frailejones el olor a treventina es evidente, aroma que según los expertos puede ser una manera de protegerse de los insectos o plagas. Lo preocupante de que esta especie se explote y se deteriore es que su proceso de restauración sería de cientos de años, pues en 20 años, por ejemplo, un frailejón crece solo 5 o 10 centímetros. Yo llegué acá en el 2001 a cuidar estos predios que son unos predios institucionales, estos predios estaban realmente acabados, había ganadería, mucha gente del orden público, lo que había estado totalmente destruido. Y de ahí para acá pues vine ya cuidando, pues ya sacaron el ganado, la gente se fue educando que los páramas había que cuidarlos. Y sí, en la actualidad, como usted ve este predio, abundante frailejón, abundante tuto, las especies que hay nativas ya se han propagado bastante. En esta área también se encuentran otras especies exóticas, como algunas orquídeas que solo crecen en la humedad de estos paramos. Árboles como el polilepis cuadrifuga, conocido también como el colorado o siete capas, están en riesgo de extinguirse porque su madera fue utilizada por los campesinos como leña y para labores de construcción. Toda intervención que se haga de este ecosistema, ya sea para la agricultura, ganadería y minería, acabaría con estas especies endémicas, con el agua y con los recursos naturales que allí se albergan.